Música 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 Que si somos amantes, que si somos amigos, que si entra a mi casa, que si abro la puerta, si duermen conmigo, eso que les importa, eso que les lastima, eso es cosa mía, si soy su amante, si soy su amiga, y que nunca lo han visto, porque llega de noche, que de donde vino, que a que se le diga, que cual es su nombre, y aunque no me lo crean, voy a hacerles entera, eso que me preguntan, yo también, lo quisiera saber, Música Yo solo sé que estoy enamorada de él, y que con él, me siento otra mujer, y que sus brazos son otra vez, un día que quiero mi ser, por eso yo, sea que sea, me quedo con él, él es mi hombre, y no lo quiero perder, y no me importa si tiene otra mujer, Música 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 Música